Pokémon Blanco Y Pokébola Oye, estos no están randomizados Qué bien Creo que lo habré hecho a propósito No me acuerdo Los Pokémon que están así Probablemente no Porque depende del juego Es que no todos los juegos de Pokémon El programa de randomizador Pokémon de DS es muy viejo Con decir que lo más nuevo de esa mierda Era blanco y negro Y tiene ya sus limitantes Y es cabrón Randomizar los Pokémon que están así tirados Hierba única Recuerdo que con suerte Podías randomizar los Pokémon que estaban así Por ejemplo los Volter En los Pokémon de Game Boy Color Y Game Boy Advance Pero DDS O sea, lo que estoy tratando de decir Es que no puede separar a los legendarios Antes no se podían separar los Pokémon legendarios De estos tipos de Pokémon así Hoy en día ya se puede Con versiones más modernas Pero son exclusivamente para 3DS No he estado muy atento A ese tipo de cosas La verdad No lo he No sé mucho del tema ¿Por qué? Porque me vale ver Oh no Digo Solamente he jugado randomizers De Literal Del 1 al 5 De la primera Segunda Tercera Tercera Cuarta Y quinta Generación Todos los randomizers Los estoy jugando aquí para el canal Jamás se juega un randomizer De X y Y Lo cual estaría genial Porque ahí están los 700 Y tanto Pokémon La última Pokédex completa Bueno Y en Sol y Luna también ¿Verdad? Ahí estaría muy bueno Donde estaría interesante Y limitada Mejor dicho Donde estaría muy limitada Si serían Espada y Escudo Y Escarlate Púrpura Porque Pues sería como Jugar los randomizers De Pokémon Esmeralda Hay algunos Pero no tan todos Llegaría a un punto Donde llenarías la Pokédex Como en el randomizer De Pokémon amarillo Llené la Pokédex De ave Porque me los Me vi a todos Esta madre Este es este potente No, no Sí, bully, bully Porque esta cosa es acero Tierra ¿No? O ese es acero puro Podría matarlo con Goku Pero es un poco Bastante arriscado Defensa PR Puta madre Ok Perdón por esa interrupción A ver Hagamos una persecución Para ver Que tanto le hago Puta madre Derribo Oh oh Creo que no tiene ataques Elementales A ver Desquite Y ¿Qué tal? Oh, muy bien Sobre todo Porque es lucha Estuvo bien Estuvo bien Pudo ser mucho mejor Creo que sí Podría haber usado A Goku sin miedo Pero ya qué Uf Tú vayas Prendes algo De una valla Cereza ¿Y tú eres un entrenador? Sí Está chapoteando En el agua Uy Dos Pokémon Dama para Sol Y Subuneri Eh Tiene sentido Bien Está paralizado Pero aún puedes pelear ¿Verdad? Relevo Ok No hiciste nada O sea El relevo Es más útil Cuando Oh joder Cuando se bustea El Pokémon Porque se compasa Con las estadísticas Eh Usemos Sí Sí Lo matamos Puedes acabarlo Por ti mismo Bueno Eso Es un combate Random O sea En un randomizer Que un Pokémon salvaje Te haga eso Podría Ser doloroso Me rueda fuego Y ya está Dejemos a Goku Me pregunto Si el otro Ganará O sea Si David Ganará Experiencia No Ya cuenta Como diferente Porque lo Vio Sí Ya se lo Ah no Sí Se ganó Experiencia No Muy bien Voy a usar Voy a curar El equipo Porque los estados Alterados Sí pueden Afectar Así que Ahorita vengo Ok No tengo ítems De pociones Nada Pero esta Vaya Quita El parálisis Así que Está bien Ok Vamos No Creí que sería Otra vez Esta imbécil Y no es como Que sea fácil De derrotar Ya directamente Solo huyo Genial Ok Listo No pasó nada Espera ¿Qué? A primera vista La cueva eléctrica Aparece un laberinto Infra Vamos a ir a la cueva Pero no En realidad Es el único camino Ok Vamos directamente A la cueva Piensa entrenadores ¿Puedes marcar la casilla? No Parece que no Botón Y Ok Hola tú Aquí te salen peces raros Estos peces Que son de color rojo Y azul Dependiendo si es macho O verá En la ruta Sí está la cueva Lazo Cuentan que un impresionante Pokémon se refugió En lo más profundo De ella Y así pudo salvarse De la devastación De la antigua Treselia Devastación Se llama Cobalión Y si Surcaras Y si surcaras Las aguas Con el movimiento Sur Es posible que llegues A verlo Esta es la pista Entrenadores Solo es una casa Como una corriente Tengo un Pokémon No tiene muy buena pinta Quiero descansar Me cago en todo Ya los curé Toma Te doy esto Gracias Piedra día No está mal No recuerdo Para qué sirve Pero Gracias Bueno Pues parece que Vamos a hacernos la cueva Sí, ahí está la cueva Yacón Te estaba esperando Que de hecho Creo que lo piensan El DLC Escalate Prúpera Le dieron una hija Yacón La madre se teoriza Que es la morra Esta De la gimnasia Tipo eléctrico Esa es una tela De galbántula Un Pokémon Tipo eléctrico No sé qué hace por aquí Pero el líder De gimnasio Que se parece Pero un líder De gimnasio Que se parece ¿Qué? Un líder De gimnasio Que se Que se precie O sea Bueno Un líder de gimnasio Que se respete Tiene que ayudar En lo que haga falta Pero que se precie Adelante Croc Solo le pegó O sea Pude haber hecho Eso yo también Cualquiera de mis Pokémon Toma Te voy a dar Esta máquina técnica Te puedo enseñar Un Pokémon Terretemblor Bueno Así es Es como un terremoto Chiquito También le baja La velocidad De hecho No está mal Vamos a ver A qué se lo puedo enseñar Sería una técnica Demoladora Sé que se la puedo enseñar A Bully Pero Y sí Me equivoqué Hay botones Perdón Juego por estar Acostumbrado A Cómo se juega Esta mierda Terretemblor Vamos a Bully O Cocoon Podemos enseñárselo a Cocoon Y así ya no tenerle miedo A los Pokémon Tipo Roca Poder quitarle Mofa Directamente Hace 60 Atacar la secundilla Que afecta a los Pokémon Ayudantes En combate Y baja la velocidad Pues está mejor Que el castigo La verdad Es muy ocasional Mofa Podríamos sacarle Otil todavía Mofa es súper Más ocasional Pero no estaría mal Igual A ver Ahora vamos a ver Que llega Batallas de Pokémon Doble A ver Puta madre Voy a grabar Porque siento Que se me va a morir El emulador Momento Cómo que Cueva Electro Roca No que se llamaba Cueva Lazo Bueno Atrás de la casa Hay una batalla doble No mames Volcarona El Pokémon No soy legendario Porque no me dieron chance Vamos Bueno Pues vamos a enfrentarlo No veo por qué no Total Aquí me pueden curar Usa filagarras Sí podemos Sí podemos Y Terretemblor Está usando Está What Porque está Solo 5 Ah claro Porque usó presión Y mi Pokémon compañero Está volando Así que No afecta a David No debería afectar a Volcarona Ahora ¿Por qué lo afectó? Bueno no tiene levitación Y le bajamos la velocidad Disparos de Mora No Supongo que tiene los movimientos De cuando es Capullo Porque sí Puedes conseguir La Creo que hasta lo tengo ¿No? El Pokémon Gusano De Volcarona Pero tiene que evolucionar Creo que evoluciona A Volcarona Hasta el nivel 60 O por ahí Es una mierda Pero el Pokémon Es buenísimo Pero debe leerlo Joder Sí que cuesta A ver Golpe aéreo A Volcarona Y Rora de Fuego Al Dusklox Tornado Debiste haber atacado Al Chango Golpe aéreo Boom boom Estuvo bien Con esto subes de nivel Sí o sí Recuerdo que la cueva No era O sea la cueva eléctrica No es que fuera muy Uh cuchillada No es que sea muy fuerte Muy larga Perdón Pero sí tiene muchas Cosas de historia ¿Cuánto hace cuchillada? 70 Golpe Ataqueala Hace 60 Y el golpe aéreo Hace 60 Pero es más rápido Así que Adiós ataqueala O la cuchillada Me dio confuso Seguramente este camino Me lleva a una Pokébola O algo así Porque ya llevamos 11 minutos La puta madre Y quiero hacer La cueva entera Sé que hay una Desviación en la cueva Eso estoy seguro Tal vez Tal vez no fue buena idea Pero es que Esos dos Pokémon fuertes Y daban buena experiencia Mira a ver Goku subió el nivel 30 Lo que quería Que estos dos subieran De nivel Valió la pena Bueno a ver Ya todo lo que salga Lo voy a cortar Chicos Y voy a Nada No hay nada Coño Ok ya volví Curio al equipo Y podemos hacer Esta cueva También aproveché Para el corte Para investigar Los Pokémon Del líder De gimnasio Y su máximo Pokémon De nivel 35 Aún falta Buen rato Para llegar al líder Así que supongo Que está Bien Ven Joder Aquí está Gran N Qué buen sprite Gracias Esos que te han traído Hasta mí Es el gran trío sombrío Son miembros Del equipo plasma Seleccionados Por getchis Y por lo visto Han sido ellos Quienes han colocado Estas telas De galmántula En la entrada De la cueva La cueva Electro roca Es un lugar Muy agradable La electricidad Fluye de acuerdo Con la fórmula Matemática ¿Qué? Y está ligada A los Pokémon Si no hubiera personas Sería mi lugar ideal Bueno Te he elegido a ti ¿Te sorprende? La verdad es que no ¿Me has estado Acosando un buen rato? Claro ¿Cómo vas a sorprenderte Algo que ni siquiera Entiendes? ¿Eh? He hablado largo Y tendido con getchis Sobre nosotros No hay un nosotros Güey Y después aparece Que el Y después parece Que el trío Y después parece Que ha enviado El trío sombrío Para obtener más información Oh no Me doxearon Cheren persigue La idea de la fortaleza Vele Si nos doxearon Güey Vele es consciente De la triste realidad No todos pueden hacerse Más fuertes Tú no Tú no destacas Ni por uno Ni por el otro Digamos que Estás en una posición neutral Lo cual me parece bien El equipo plasmate Está esperando Para medirse contigo ¿Me estás diciendo Que Vieron a los entrenadores Que envió la profesora Y dijo A ver Más digno Así que Chis podrá comprobar En qué clase De entrenador Estarás tú Ok Bueno Sobreviví En mi primer docceo Nueva ruta ¿Qué Pokémon De ruta Nos tendremos Hoy aquí? Vete a la verga Es el Pokémon De la portada Güey ¿Alguno de ustedes Ya había jugado Un Pokémon blanco y negro? Pues acaban De spoiler Desde el final Ok Con eso basta Ya los Pokémon No se van a poner Atanquear Hasta que lo mate Una Velosval Porque no ha durado Muchos turnos Uno Dos Ahí está Ya está Zekrom ha atrapado Se ha registrado En la Pokédex Zekrom El Pokémon negro puro Pokémon que aparece En mitos De antaño También en la portada Del juego Su cola está provista De un enorme Generador de electricidad ¿Quieres ponerle un nombre A este Pokémon Hasta se buguió? No Ok chicos Voy a hacer un corte Voy a acomodar En las cajas Ok Ya volví Ahora sí Pokémon Aproveché eso Para comprar repelentes Y ahora sí Pokémon de ruta Es un Lightheart No me acuerdo Si ya habíamos Atrapado Al gatito Vamos a atraparlo Y ahorita veo La Pokédex Sorpresa Si ya tengo El gatito Entonces sí Lightheart Pues lo va a tener Que liberar Y atrapar Otro Pokémon De ruta Porque fue un error Es que la verdad Como he pasado Tanto tiempo No recuerdo Que tengo en la caja De hecho Ahora que me acuerdo Esa es la razón Por la que atrapaba Pokémon Incluso aunque no me gustaran Para que Si me sale Ya no Ya puede decir Oh Este no cuenta Así que Esperemos No me vuelva a ser Otro Hariyama New Que me salió En el episodio pasado Vamos a llamarlo Gepardo ¿Por qué no? Me puse a ver Unos cuantos capítulos De los X-Men De los 90 Así que me da Un poco de gracia Ese nombre El Pokémon Calculador Se aproxima Evitando que lo detecten Con sigilo Se acerca a su rival Por la espalda Y lo ataca Bueno Gepardo No tengo ni idea Cómo se escribe Gepardo Así no Gepardo No No lo tengo Así que Está bien Lo que significa Que soy de usar Un Maxi Repel Porque me compraron Maxi Repelentes De hecho Vamos a ordenar esto Debo tener Repelentes Chidos Pero tengo un Fosil No, no tengo Repelentes normales Así que bueno Maxi Repel Usar Sí, ya para pasarnos Esta cueva Porque estamos a buen nivel Solo larguémonos Ey ¿Y ahora qué? Ah, es Bel Bueno Está bien A Bel A Bel sí ¿Sabes qué te como? Si empujas las rocas Que flotan Puedes moverlas ¿A que sí? ¿Profe? Sí, magnetismo Profesora Hola ¿Qué tal está Takumo? Como siempre Este lugar Reboza la electricidad ¿Qué tanto Les gustan los Pokémon? Las rocas reaccionan Entre sí Y eléctricamente Y por eso algunos Están flotando Ok, aunque hay que saber Que no todo se puede desplazar Mi padre me ha mandado A investigar un Pokémon Con aspecto de Engranaje Llamado Clinky Claro Con el excusa De que el estudio De el origen De los Pokémon Me mando Todo lo que me apetece Pero bueno Tampoco puedo decir Que no le pasé bien Con estas cosas Así que toma esto Takumo Huevo suerte Oh Eso es bueno Si eso es que un Pokémon Lleve el huevo suerte Aumentará los puntos De experiencia en combate Cuanto más fuerte Sea tu equipo Más fácil te resultará Asumir Páginas de la Pokédex Bueno ¿Algo que decir, Bel? Yo es que Soy La guardaespaldas De la profesora Tampoco es que haga falta Pero Quiero proteger a mi gente Bien, Bel De hecho voy a Guapar No voy a hacer Que se me bugue Tienen que hacer Todo esto de nuevo A ver ¿Cómo llego allá? ¿Me lo puedo empujar? Ah Para el otro lado Magnetismo Claro que sí Lazo destino Muy bien Creo que tengo varios Uh Una Pokéball Si ya como tenemos El Repel No me importa Podemos Brincarnos todo esto En sueño En sueño Bal ¿Ese tipo Está protegiendo algo? No parece haber nada No hay ítems ocultos Puta madre Bueno Llevo casi 20 minutos Por eso quiero ir Pasarme rápido A esta cueva Sé que va a haber Muchos combates De entrenadores Sin pura Pero No quiero evitarlos Pero es que Si mal no recuerdo Todavía me falta Como dos rutas más Y una torre Antes del líder Del gimnasio Porque Yo recordaba O sea No recordaba Que el líder Del gimnasio Seguía Hasta que lo investigue Y si Cuando lleguemos Al pueblo No va a ser tan fácil Como llegar Y retar al gimnasio Porque si se fijan Hemos estado avanzando Súper rápido Yo llego al pueblo Lidrilla Pero no Ya no va a ser tan rápido Y esta cosa Me está haciendo mucho daño A ver Ah es que es nivel 31 Joder Si la verdad Si están potentes Escaldar Ah De hecho ¿Por qué mi Pokémon No sabe escaldar? Escaldar quema Es muy bueno Ese ataque Si tuviera escaldar No sería tan estúpido Agua me quema No es muy eficaz Pero está caliente Obviamente Va a doler Muy bien Bueno Sigamos bajando ¿Puedo empujarlo? No Es empujarlo por acá Así Bien Es un desmadre empujar esto Z aroma Vamos a cambiar el equipo No A lo mejor lo oscuro Ya que Debo tener algo Que quite el antiquemar ¿No? ¿Alguna valla? Sí Sí Estaba ya quita Lo quemado Sí Porque tengo muchos ítems Vamos a usarlos Para curar Puta madre Puta madre Dejenme salir Yo solo quiero salir de aquí Solo es un Pokémon Por favor juego No te atrapes Es un Spunky Una Spunky galleta Una Spunky gema Muy bien Nada de seguro Deberías poder matarlo fácil Ataque X Se está busteando el ataque Tenemos casi todo el equipo Nivel 30 Casi Lo cual significa Que estaremos listos Para ya los Para los problemas Porque el líder de gimnasio Es del nivel 35 Bueno Uf Sigamos Supongo que Lo empujo para acá Ya vi Ya vi Lo empujo este para allá Bien Tengo que empujarlo Hacia donde está la roca Como un imán Ok A ver Sigamos bajando What? ¿Qué pasa? Ah sí Estamos Técnicamente estamos con ellas Hola ¿Has encontrado algo? Yo estoy Yo estoy terminando De completar un montón de datos Esta cueva de Esta cueva data De tiempos remotos Pero no tenemos datos Que demuestren Que los Kinklen existían Hace más de 100 años Así que son Pokémon Creados por humanos Ya lo tengo Los Kinklen Aparecieron de golpe Hace un siglo Tiene que ser eso ¿De dónde vienen Los Pokémon Y de dónde van? Estoy plenamente convencida De que si logramos Averiguarlo Podremos Estrechar aún más Nuestros lazos Estoy seguro Que esas cuevas Fueron creadas por humanos No es como que sean Los únicos Pokémon Que no lo sean Ya hay varios Oye una cosita Te como ¿No crees que los Pokémon Son geniales? ¿Por qué unos seres Tan fantásticos Quieren estar con nosotros? Excelente pregunta Bel No No lo puedo Empujar por allá Ese es un Pokémon No lo voy a enfrentar Tampoco quiero enfrentar Al señor ese El efecto del repelente Se ha acabado No en mi guardia ¿Dónde está el repelente? ¿Dónde está? No, 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 no Ya usé uno Si salgamos de aquí Que siento yo Recordar que ya estamos Casi cerca de salir Oh, oh Ven ¿Por qué hacen eso? Si quieren hablar conmigo Podrían hablar allá Más adelante Hay unas escaleras Si desciendes por ellas Podrías enfrentarte El equipo Plasma ¿Y por qué? ¿Panda Focus? Si no fueran Person... O sea, ítems gastables Estaría muy bien Ah, ya vi Si se pregunta ¿Por qué me quedo quieto? Es porque cuando Tengo que presionar Ah, y si fallo Se queda quieto un poquito Da madre ¿Tú eres del equipo Plasma? Me encanta este lugar La electricidad estimula a mi genio Mis Maggios Muy bien Un golpe aéreo La verdad es que ya está potente El Devilier O sea, es un Pokémon Atacante físico Bastante fuerte Un poquito más de entrenamiento Y ya se baja todo Me bajó Me bajó 4 PPS Demonios Estos ataques Son bastante Me Pero En combates Competitivos Si podría afectar Bastante La resolución De un combate A ver Estas son las escaleras ¿Es del que tipo habló? A ver ¿Pero qué hay acá? Una pokebola Ya la cagué ¿Verdad? Si, ya la cagué Ok Bajemos las escaleras Subamos las escaleras Y se resetean Bien Aquí tenemos Tabla trueno No está mal Y coño Parece que no voy a poder Hacer esta cueva En un solo video Porque ya llevo 30 minutos Bueno, casi 30 minutos Y vamos a la mitad Así que creo que Le voy a dejar aquí Y en el próximo episodio Vamos a jugar Pokémon blanco Terminamos esta cueva Y exploraremos Supongo la ciudad Espero Así que Eso es todo Yo soy Tecumo Y nos vemos hasta la otra Adiós ¡Gracias! Adiós ¡Gracias!